El mejor lugar de Tijuana es completamente gratis y debes visitarlo. El Proyecto Esperanto es un parque completamente nuevo. En una zona que los políticos siempre habían ignorado. Y hoy por primera vez, Baja California tiene un gobierno donde los más pobres son primero. Ayúdanos a presumir este hermoso parque para que toda la gente lo conozca y lo disfrute. Hoy descubriremos el secreto más grande de Tijuana, el Parque Esperanto. Un lugar que puedes visitar con tus hijos y toda tu familia. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Hay un área de juegos padrísima donde encontrarás resbaladillas, toboganes y juegos didácticos para que los niños puedan venir a divertirse, a jugar. Y lo mejor de todo es que alrededor hay un área verde para que los papás puedan hacer un picnic, sentarse y verlos desde la comodidad de las áreas verdes, mientras sus nenes están disfrutando. Vengan a disfrutar, a traer a sus hijos, el ambiente más bonito. Que vengan a divertirse, que no cobran nada. Gracias gobernadora Marina del Pilar por trabajar con el corazón por delante. Gracias por tener un gobierno donde los pobres son primero. Pero principalmente, gracias por haberle regresado la esperanza a toda la gente de Tijuana. Imagínense, hace 36 años que no se construía un parque. Este parque es para chicos y grandes. Y si tú eres amante de los deportes, pronto podrás encontrar un gimnasio al aire libre. Además de una pista de skate, donde podrás venir con tu patineta o tus patines a patinar. Y si tú eres amante de los deportes más extremos, te encontrarás con un área de ciclismo de montaña. Así que pretextos para hacer deporte, ya no habrá. El parque también tendrá un puente colgante. Y hay una tirolesa padrísima en donde los niños se llegan, se avientan de un extremo a otro, se divierten y los papás ya andan corriendo para todos lados. Yo ya me quiero subir. Es que miren nomás. Ven chiquillo. El parque Esperanto es siete veces más grande que el parque Morelos. Y ya se está trabajando en la segunda etapa. Y lo mejor de todo, se plantarán más de 35 mil árboles. Lo cual convertirá al parque Esperanto en el pulmón más grande de Tijuana. Por esas familias que durante toda la semana trabajan muy duro para sacar adelante a nuestro estado. Esto es para ustedes, para todos y cada uno de ustedes que lo puedan disfrutar, que puedan convivir. Este fue un recorrido por el parque Esperanto. Si tú no lo conocías, te invito a que vengas. Es un lugar lleno de juegos, actividades y diversión para que vengas con toda tu familia. Aquí te esperamos. Adiós.